Televisión en movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos de nuevo en su programa médico de cabecera, el programa que se ocupa de tu salud y tu bienestar. El día de hoy estamos con la Health Coach o consultor en salud, Samantha Ortega. Vamos a platicar de temas muy interesantes. Recuerden sintonizarnos en www.mbmtelevisión.com o en el canal 071 de Easy. Si desean comunicarse con nosotros, estamos en el teléfono 205-6300. Así que vamos a iniciar con la consulta del día. Bueno, el día de hoy estamos con la Health Coach o consultora en salud, Samantha Ortega. Buenos días a mí, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marían. Muy contenta de estar aquí contigo y pues sí, para platicar de algunos temas de salud. Muy bien, muy interesante. Bueno, antes de empezar con todos estos temas ya un poquito más profundos en cuanto a salud, cuéntanos qué hace un Health Coach o qué hace una consultora en salud. Bueno, creo que sí es algo bien importante porque suele haber como una confusión. Incluso de algunos nutriólogos de pronto piensan que como que es lo mismo y que es como como una competencia. Y nada que ver, creo que esa parte sí es como bien importante destacar porque es como peras y manzanas. O sea, estamos hablando de cosas totalmente distintas que bien se pueden complementar y trabajar en equipo y que de hecho pues sería la idea, ¿no? Un Health Coach puede trabajar con un nutriólogo o con un doctor en equipo. ¿Y por qué? Porque lo que hace un Health Coach, a diferencia de un nutriólogo, un Health Coach no te va a dar como una dieta, no se va a basar como tanto en las calorías, no te va a dar recomendaciones específicas de macro y micronutrientes. O de patologías en específico. Exacto, no es como que su labor no va tan enfocada como en la labor de los nutriólogos en los detalles de la nutrición como tal. Sí se pueden ver temas, y voy a un ejemplo. Por ejemplo, con el nutriólogo podrías decir, bueno, esta es tu dieta, ¿no? Y mucha gente ya fue con el nutriólogo y ya le dieron su dieta, pero agarra y la pega en el refri y ahí está un mes y nunca la llevaron a cabo, ¿no? Y es en donde puede entrar el acompañamiento de un coach. En el coaching nosotros te acompañamos y vamos, ok, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que no pudiste hacer? No, pues es que nada más, no sé, el nutriólogo me dijo que no comiera tortilla, pero yo estaba acostumbrada a comer cuatro, y no sé por qué no puedo dejar de comer cuatro, ¿no? Entonces como que ya vamos viendo los detalles y decimos, bueno, ¿qué podríamos comer en lugar de esa tortilla? O vamos como ayudándole a incluir ciertos alimentos que no incluyen, ¿no? Ya ves, la porción de verduras, o sea, casi todos nos falla y no estamos como que consumiendo. Entonces la idea sería, bueno, ¿de qué manera sí podemos hacerle para consumir esas verduras que no estamos consumiendo? Entonces digamos que un head coach, a ver, es como el acompañamiento en que, o sea, tú ya fuiste con tu nutriólogo, ya te dio tu plan de alimentación padrísimo, equilibrado y demás, pero de pronto llego, lo leo y digo, híjole, ¿cómo voy a seguir esto a cabo, no? No sé, recetas, cómo puedo preparar mis alimentos, cómo puedo encontrarle también como la forma divertida, ¿no? Porque de pronto ir con el nutriólogo es como, me van a matar de hambre, voy a comer horrible todo el tiempo, que tampoco es así, ¿no? Es como una idea errónea también, pero hay veces que sí pasa, ¿no? Hay veces que hay gente que va con el doctor y le dice, bueno, mire, usted tiene hipertensión, le va a tener que disminuir a las carnes, no coma picante, no bájele al café, no coma tortilla, ¿no? Y entonces la gente se va así como, café, no tortilla, no picante, ¿qué hago? Y la idea es que, o sea, nosotros nos podamos ayudar a ver cómo le van a hacer, porque el doctor como que le dice, bueno, váyanse a su casita, aquí está su receta, ¿no? Pero un doctor como que tal vez no va a estar ahí como que, a ver, ¿y qué? Al pendiente, ¿no? O sea, el rol del médico es como, bueno, yo te doy tu medicamento, te doy las indicaciones muy generales y... Y tú las sigues, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, de alguna manera, y tú sabes que el concepto del coaching viene de los deportes. Así es. Entonces vamos a hacer como la analogía, ¿no? Nosotros estamos en la cancha, o sea, nosotros como personas y todos tenemos nuestras batallas y estamos en la cancha de la vida, ¿no? Entonces, de pronto, digamos que estamos en un partido, no sé, de vólibol y el coach está afuera. Entonces, nosotros estamos como en el partido. En el medio, viéndolo, ¿no? Exacto, y el coach tiene otra perspectiva porque está desde afuera y está diciendo, ah, mira, este está ahí, ¿no? Y ya cuando decimos, a ver, tiempo, ¿no? ¿Ven qué pasó? No, pues es que yo no pude rematar porque él no me la pasó. Entonces, a ver, por favor, pásasela. Es que él no me dijo que estaba libre, ¿no? Entonces tú háblale. Y entonces es como lo que hace el coach. Desde lejos te va diciendo como cuál puede ser la estrategia porque tiene otra perspectiva. Entonces, de alguna manera, quizá este, o sea, es importante también destacar que la chamba, al final de cuentas la hace uno, pues, ¿no? El compromiso es con uno mismo. O sea, el coach no va a agarrar y no se va a meter ahí y no va a rematar por ti, pues, ¿no? Y no te va a resolver la situación, ¿no? Exacto. Exactamente. Y, pero sí, pero sí te puede ayudar a hacer la estrategia, ¿no? Entonces, quizá, digamos que, este, ahí estaba la persona, aquí estaba el doctor, aquí estaba el nutriólogo, ¿no? Y el coach desde afuera dice, bueno, a ver, ya te dijo esta recomendación el doctor, ¿cómo podemos ayudarte a así llevarlo a cabo? Y es como que ese acompañamiento donde quizá el coach tiene esa perspectiva de las piezas y nos va a ayudar a buscar una estrategia, a ver cuáles son nuestros objetivos en salud. Y creo que algo bien importante que también hace el coach es que no tiene, es decir, no tiene un enfoque exclusivo de una sola área, ¿no? Como quizá en la nutrición es como, ok, nutrición, punto, ¿no? Y el médico es como esta parte y punto. Pero el coaching va un poquito más allá de la nutrición o de una área, sino que, de hecho, por eso se llama consultorio en salud holística, porque tenemos como una visión integral del ser humano. Es decir, ¿Es que entra la parte, bueno, la parte psicológica también? Sí, sí, o sea, en gran medida. ¿Por qué? Porque, pues, somos entes como completos, ¿no? Entonces está como la actividad física, el ambiente en la casa, este, tu familia, tus relaciones interpersonales, ¿no? O sea, quizá alguien está como que súper estresado y es un tema que, bueno, al que ahorita quiero ir, ¿no? Pero que tal vez sus problemas se deben en gran medida por el estrés. Y ya está comiendo bien, ya está haciendo ejercicio, pero sigue estresándose muchísimo. O sea, no sé, su pareja lo estresa, su trabajo lo estresa, ¿no? Entonces, como que el coaching es, bueno, a ver, vamos a platicar qué es lo que está pasando. Y muchas veces nosotros ya sabemos en el fondo. Sí, al final de cuentas, muchos problemas, digamos, de salud o de alimentación van enfocados a la parte emocional. Y tienes mucha razón. Muchas veces uno como nutriólogo de pronto te llega el pacientito y sí lo ves, sí lo entiendes, o sea, obviamente, pero no puedes trabajar solo. O sea, es un trabajo multidisciplinario en el que a fuerza necesitas el apoyo de alguien más, de un equipo para ayudar a tu paciente, ¿no? Porque al final de cuentas creo que tanto la nutrición como la parte del health coach va más allá de solo me enfoco en lo físico, ¿no? Es como, no te apapache, pero sí te apoyo como mi paciente, como mi persona y te voy a apoyar y voy a estar contigo como en esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho hay nutriólogos que tienen como que también esa parte, ¿no? Hay unos que sí, otros que no, pero no todos, ¿no? Creo que es también importante como que destacar esto, ¿no? Que no somos solo comida, pues, ¿no? O solo cuerpo, sino que hay varias partes de mí que pueden estar implicadas en mi salud. Hace poco, con esto que hubo de los temblores, los sismos y demás, este, una amiga estuvo teniendo como algunas incidencias de estrés, o sea, pero un estrés que llegó a tal grado que ya había ido con el gastroenterólogo, ya había ido con varios doctores porque decía, es que yo siento un dolor, no sé de dónde es, ¿no? No sé qué es lo que es. Pero todos le decían, es que usted está bien, ¿no? Y está bien, nada más haga yoga, le dijo un doctor, ¿no? Y, o sea, creo que esa es la parte también donde un health coach puede ayudar, ¿por qué? Porque, o sea, ya el médico ya le hizo como los estudios, ya le dijeron que en realidad ella está sana físicamente, estaba teniendo estrés, ¿no? Y tenía que canalizarlo. Y hay veces que, bueno, es bien fácil decir, bueno, sí, ve y hace ejercicio, ¿no? Pero de alguna manera como ella decía, bueno, es que a qué hora, no tengo tiempo. Y es como donde podemos hacer una estrategia, decir, bueno, a ver, en la mañana, a qué hora te levantas, ¿no? A tal hora, a qué hora entras a trabajar. Creo que es como que suena como un poco obvio, tal vez, pero no lo estamos haciendo. Entonces, como que agarrar y decir, en esta hora me voy a sentar y voy a hacer mi plan de acción para, o voy a dedicarle este tiempo a mi salud y voy a hacer, no sé, este, tanto, bueno, la parte de la comida, como la parte del ejercicio, como, ¿qué es lo que me está haciendo falta, pues? Claro, al final, si no estoy bien yo, todo lo demás a mi alrededor tampoco va a estar funcionando de la manera adecuada, ¿no? Sí, 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 y creo que es eso, nada más como que, no sé si te pasa a veces, cuando haces ejercicio, hay veces que nos acompaña un coach, ¿no? Que es alguien que te dice, oye, pues vas a cargar de aquí a acá o vas a hacer diez vueltas de natación y luego ahora hazle para atrás y ahora de la otra técnica, no sé, ¿no? Sí, claro. Entonces, es básicamente lo que hace el coaching, ¿no? Y, bueno, pues, este, sí es como, pues es una labor muy bonita y creo que es importante, pues, verla integral. Sí, sí es una parte bastante interesante. Vamos a ir a un corte comercial, estamos hablando con la health coach Samantha Ortega y regresamos. Sí, sí está bien. Realmente. Realmente.